... Nosotros al saber que para esta actividad íbamos a tener tanto a niñes de corta edad como a preadolescentes, adolescentes y adultos, nosotros decidimos textos que tengan que ver un poco con esa trayectoria o esa etapa etaria, digamos. Eso por un lado. Y por otro lado también buscar autores relevantes de nuestra literatura o como dicen los especialistas del canon, que hacen que se reconozcan de una manera y no de otra autores que muchas veces en la academia no se estudia. O sea, nosotros sabemos que un autor como Haroldo Conti, tan querido para nosotros, es un autor que todavía no es conocido. Tal vez las autoras que elegimos para contar con los niñes, como Montes, son autoras más conocidas. Y ahí un poco buscamos también la significatividad de los textos, la recreación, el color, modos de presentar el mundo posible. Muy bien. Y la accesibilidad depende, es como una introducción a la literatura, a la lectura en sí, a compartirnos. Y también al trabajo de la traducción, pensando en atender a ámbitos académicos, especialmente, porque bueno, hay muchas personas sordas y ciegas que no tienen acceso a estas instituciones. No sé, a una biblioteca, están las bibliotecas de los barrios, sí. Pero como empezar a generar redes que se vayan expandiendo y ver cómo ir introduciendo como caminos y nexos, generar algunas cadenas de contacto. Específicamente, no es que estamos pensando, nosotros decimos en el ámbito universitario, pero también vamos conectándonos y trabajando con personas sordas, con niños sordos. Y ahora, desde que está la Tulsa, hay estudiantes sordos, son 230 en total, y de los 230 tenemos contacto a través de ellos con otras personas y otras instituciones. Entonces, estamos armando caminos. No sabemos bien a dónde vamos a llegar. Al principio, siempre decimos, parece que los libros muerden. Para la comunidad sorda tienen ese pensamiento, que los libros muerden, pero porque el sistema educativo no permitió brindarles la lectura como una práctica. Y, no sé, trabajamos libros infantiles, hasta filosofía de todos los tipos y géneros. No es solamente para personas sordas. Hablamos en términos generales, sí, está como especialmente para ellos, pero no es exclusivamente para las personas sordas. Y el resultado es que las personas sordas ahora empiezan a tener ese entusiasmo, esas ganas, empiezan a brotarles ese deseo. Sí, falta un montón, es un camino largo. Falta bastante, pero ya no tienen más miedo hacia los libros. Eso se rompió, se están acercando. Ahora están empezando a preguntar, ay, entonces, esto, ¿qué significa? Por ejemplo, ¿no? Las comillas y la cursiva o la negrita en el texto. ¿Qué significa? ¿Por qué está? ¿Por qué esta forma de citar abajo en un pie de página? ¿Por qué se escribe el párrafo de esta manera? O sea, están empezando a preguntar por cuestiones específicas del español escrito. Que antes eso no existía, no tenían ni idea. Y ahora están empezando a comprender los libros en sí. Y también se están dando cuenta que la literatura te da conocimiento. Que no están en otros espacios, en otros medios no están. Te lo da la literatura. Pero todavía cuesta el acceso a los mismos. Pero también se van consultando con otros colegas sordos. Se van preguntando. ¿Esto qué es? Se genera un intercambio, un compartir estos conocimientos. Como vincular lo que está escrito con los conocimientos que tenemos. Si no pareciera que está como cerrado con llave. Y esa puerta se abrió y pudieron ingresar. Para nosotros como cátedra es muy significativo porque este año empezamos a trabajar en la Tulsa. Y este hecho de poder trasladar o transmitir y potenciar la lengua de señas argentina. Para nosotros es una fuerte apuesta al derecho a la educación y a la accesibilidad. Entonces desde ahí nosotros vimos de las otras experiencias que hay una muy buena recepción. Y justamente aparece muy fuertemente la idea de seguir articulando desde la universidad con las distintas escuelas en la provincia. Como para que este proyecto se instale y pueda continuar.